Luego de que en la mañanera de este día, lunes 6 de abril del 2020, el titular de la Profeco, Francisco Sheffield Padilla, diera a conocer que se recibieron en la app de Alitro por Litro, 252 denuncias, de las que se desprendieron los siguientes datos, con 199 visitas realizadas, mencionando que dos gasolineras no se dejaron verificar, mientras que 17 gasolineras presentaron irregularidades en dar litros de Alitro. Así también, 160 fueron verificadas sin presentar ninguna de ellas irregularidades y fueron inmovilizadas 26 mangueras bombas por no dar litros de Alitro. En total, fueron verificadas 2.883 mangueras bombas. De las dos gasolineras que se mencionaron, una fue la gasolinera Surmex, ubicada en el Libramiento Oriente, esquina calle Bicentenario, número 171, en la ciudad de Zacapuazla, Puebla. Misma que dijo, será verificada con la fuerza pública por no haber accedido en su momento a la verificación por parte del personal de la Profeco. Este medio realizó una visita a dicha gasolinera para hacer un ejercicio sorpresa y esto fue lo que nos encontramos. Amigos de Zacapuazla, bueno, nos encontramos acá en esta gasolinera Surmex, que fue una de las gasolineras que fueron mencionadas en esta app del gobierno y bueno, donde dicen que este no fue, no fue este obviamente supervisada o no se les dejó supervisar a los, a las personas que venían a hacer esta, esta parte de supervisión. Bueno, pues nos vamos a acercar, vamos a acercarnos ahorita, vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a invitarles para que nos acompañen, vamos a preguntarle a alguno de los despachadores, este pues, cómo está el asunto. Vemos que aquí hay algunas, este, lonas donde se dice que venden litro por litro y que, bueno, pues también hay otra acá de este lado, no sé si la alcanzamos a ver, ahorita vamos a hacer un zoom, acá está, dice que podemos, litros garantizados, litros completos, exige tu prueba. Bueno, en esta gasolinera, la magna está de 14.18, la premium de 14.94, así está el tema, aquí está un jovenazo. Hola joven, buenas tardes, Pepe Chávez de SBC Noticias. Oye, este, no sé, ustedes podrán hacer una prueba, aquí estamos grabando. Sí, sí se puede, no traigo carro, no importa. No, excelente, bueno, a ver, aquí estamos con este chico que nos va a hacer favor, este, vamos, le estamos pidiendo que nos haga una prueba, este, para que de alguna manera, pues, podamos corroborar efectivamente si, si se dan litros completos. A ver, este, cómo, cómo podemos hacer esto, cuéntanos. Este, pues, de hecho, a cada cliente, cuando vaya a cargar, debe de exigir su prueba de litro. Ok. Este, en tantos, la máquina marcará este, el cero, y se le debe de marcar el litro que registra en el puntaje, debe de llenar el embudo. Ok, eso, ¿cómo se hace? Cuéntanos, a ver, pláticanos. Pues, aquí tenemos el embudo, que este embudo cuenta con la medida de un litraje, igual de medio litraje o de 100 mililitros. Ok, aquí está marcado, a ver, cuéntanos, a ver, a ver, Pablo, por favor. Así es. Ok. Es para que se note un poco más. Exactamente, un poco más. Ok, bueno, si no lo digan a notar, pero, este, pues, yo sí que estoy viéndolo. Nos dice que tiene medio litro, ¿no? ¿Podemos poner algo? A ver si podemos ponerle algo, a ver si podemos ponerle algo oscurito, algo como para que se vea ahí, un poquito. Y, bueno, pues, estamos, este, viendo la forma de que, de que podamos, a ver, vamos a corroborarlo aquí. Creo que sí se alcanza a ver. Bueno, ahí ustedes ya lo pueden ver un poco más. Entonces, vamos a acercarlo un poquito más. Sí se ve el cuánto tiene. A ver, el de este abajo tiene 200, este es de, desde los 100, 200, 300. A ver, le voy a, le voy a acercar un poquito, miren, para que sepan más o menos, ¿no? Para que sepan, estamos diciendo que aquí son los 100, 100, 200, 300, 400, es el medio, ¿estoy bien? Así es. Medio, ok. 700, 800, 900 y un litro. O sea, que si tú llenas la manguera, nos tiene que dar hasta... No, no, nos debe de dar el litro. Así es. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. En este momento el joven va a hacer la prueba. Dice que usted, usted puede, a ver, vamos a ver, marca ceros. Marca ceros. Perfecto. Ahí está marcando ceros. Y vamos acá a este lado. Bueno, ahí está haciendo el llenado. A ver si lo puedes levantar un poquitito más. Ándale, para que estemos viendo al mismo tiempo. Para que estemos viviendo tiempo. Al mismo tiempo vamos a ver cómo está marcando acá. Ok. Se está llenando. Y sin mover, vamos a ir directamente hasta la pantalla de lo que es. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a hacer un zoom ahí. A ver, enderezala eso. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a hacer un zoom. Ahí está. Estamos. Que ahí estamos. Ok. Y así quédate, por favor, si es tan amable. Y vamos a hacer un zoom. Ok. Vamos a hacer. Y vamos a ver. Ahí se llenó el... Efectivamente, tiene un litro. Muy bien. Perfecto. Gracias, jovenazo. Gracias. Muy amable. Esta es la prueba de litro que se está haciendo o que se hace. Usted la puede exigir como cliente o no cliente. Usted puede exigir esta prueba en esta gasolinera Surmex que está aquí en el libramiento. Y bueno, pues ahí está el costo de la gasolina. El costo de la Premium es de 14,94 a esta... Ahorita en esta nota. Y el precio de la Magna es de 14,18. El diésel de 18,30. Bueno, pues gracias, jovenazo. Te agradezco muchísimo. Esperamos no haberte causado un minuto. No, no, no se preocupe. Jesús Rivera para servirle. Gracias, Jesús es muy amable. Bueno, pues ahí tiene... Ahí tiene este... Pues ya estamos... Hicimos esta pequeña nota porque al final del tiempo pues se... Este... Se hace falta, obviamente, pues nos crece esa duda. Afortunadamente el joven, bueno, pues nos dio espacio para poder hacer esta entrevista. Y bueno, pues ahí tiene, esperamos que en su momento, bueno, pues haya una explicación para saber por qué fue mencionada cuando pues realmente hay una situación aquí. Este... Pues un tanto, si quieren, en términos generales, pues de este... Pues no falta, según yo lo vi, según la cámara que traigo en las manos, pues eso fue lo que registró. Es una prueba y vimos cómo se está, cómo se fue este proceso. Así es que un saludo a todos ustedes. Si sigan con nosotros, siempre pues teniéndoles al tanto de lo que acontece en Zacapuasla y en la región. Por lo pronto se espera, se revise la verificación tal cual lo ofreció el titular de la Profeco a nivel federal para saber si este establecimiento presenta irregularidades o incumplió con las normas establecidas dentro de la ley. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video